bienvenido a chichiga de youtube un nuevo vídeo de God Simulator estamos de nuevo como siempre ya sabéis que hicimos God by God TV y más que trofeado todos los vídeos de trofeos están en el canal todo los de God MMO igual los de God Z por igual y estamos ahora con God Simulator payday vamos para ello como siempre nos ponemos da igual lo que nos elijamos no voy a poner ni mutadores para adentro porque para qué generalmente no vamos a utilizar ninguno y lo que vamos a hacer es intentar sacar el trofeo de ganar tres manos en el blackjack vale blackjack simplemente no hay que pasarse de 21 eligiendo cartas y veremos a ver cuánto tardamos en hacerlo hay que ir al casino tener un dinerito para empezar y bueno eso va a ser otra cosa igual tengo que ver lo del dinero porque no hay que ganar tres manos en una sesión eso sí no vale ganar una irme y volver dentro de un mes y ganar unas más tenemos 35 dólares la verdad que es una mierda pero una mierda como un castillo 35 dólares necesitaría algo más de dinero a ver por ejemplo esto es para robar tenemos 60 dólares me gustaría tener un poquito más me pego una castaña y no sé con qué no sé dónde habrá pasta por ahí pero con 60 dólares lo mismo no me daba el trofeo aquí tenemos a la polis vale a ver esta esta es la máquina bip ah vale bromas interesante interesante todo eso pero yo quiero pasta o sea déjate de tonterías con 60 dólares no sé si voy a poder hacer mucho eso es un poli esto está claro vamos a volar un poquito el casino está aquí vale no puedo ser lo que cuesta cada jugada el casino es este guad gambín llévese la pasta a ver 60 dólares no sé si es mucho o poco tampoco sé cómo se consigue la pasta ni idea vamos a entrar a ver cuánto me costaría una mesa de blackjack 20 bueno vamos a jugarnos la luego los 60 que tenemos le damos al triángulo el cooper tiene 10 yo tengo 12 cartas a ver doble hostia gana el cooper la madre que lo parió venga vamos a empezar de nuevo tu 11 resisto me ha reventado tu 11 tu 20 no estoy dando ni una estoy en menos 40 ya tu 17 groupier 3 me resisto joder con 19 ganado me tengo una madre que no varía a ver yo 14 me da uno más la virgen no ganó ni una estoy en menos 80 12 da el doble ahí dios ah claro que el doble es 12 22 ahora he conseguido 21 me quedo esa 20 tengo 20 me gustaría separar qué es tú 20 he ganado y no sé ni cómo no llevo ya si os dijera que me he enterado os mentiría no me he enterado que ahora trae mano en la mesa de blackjack pero no me he enterado muy bien o sea he perdido como 5 o 6 del tirón un desastre y luego realmente tengo 10 claro 6 y 4 10 18 resisto eh ahora ah 18 y 18 hemos empatado vale resistir es como plantarse ¿no? en plan resisto mira ya por lo menos voy quiero acabar en positivo tío aunque sea tengo 20 resisto ahí estamos bien ya poco a poco le voy cogiendo el truco tengo 19 resisto ahí mira mira poco a poco es que quiero recuperar la pasta ¿vale? si tenéis entre 19 21 resistir y resistir no vais a ganar prácticamente siempre como mucho vais a empatar ah si tenéis 13 quizá yo le metría el consejo el consejo es una con 17 yo me planto tío ay hijo de puta vale ya le voy pillando el truco una vez que ya lo he terminado vale el doble es que me dé dos cartas consejo es que me dé una supongo dame dos la madre que te parió por poco eh 13 dame una 15 dame otra me cago en la madre que te parió lo que estaba recuperando dame el doble me la juego me cago en la madre que te parió quiero acabar en positivo aunque de todas formas ya hayamos terminado resistiré ahí estamos si os dan cartas altas generalmente joder generalmente vais a ganar pero ya lo he pillado porque eh el as es prácticamente 20 o sea con el as hay que frenarse con dos ases con le dais al triángulo y frenáis si tenéis pocas cartas como en mi caso 9 podéis darle a doble hostia el doble es que ha sacado o el doble el doble no se realmente el doble no se realmente para lo que es una carta wow me planto bueno realmente no me estoy enterando una mierda pensaba que me estaba enterando pero el doble creo que es apostar el doble básicamente doble es en la apuesta pero x es que solamente te dan una estoy ya más en negativo imposible llevo 13 a ver voy a esperar si me tengo una de estas fuertes pero si estoy cada vez peor mira 17 y doble con 17 no puedo hacer doble cabrones wow me han cepillado total no me enterro con la mierda mira con 19 ya me plantaría con el triángulo y aún así pierdo porque es así hijo de la gran pero bueno que nada que no hay manera aquí de forrarse lol bueno me habéis entendido creo que más o menos quede claro que tenéis que llegar por ejemplo cuando estéis sobre 18 a resistir y la mayoría de las veces ganaréis como en este caso pero muchas veces quizá no con 15 con 15 es muy probable que os ganen así que es mejor 17 yo ya me plantaría pero es que es muy fácil que el cruper llegue a 20 como está igual yo tengo 20 ahora aquí me planto obviamente ganaré yo seguro es muy raro que él saque 21 pero si tenéis 7 podéis ir pidiendo por ejemplo con 17 yo ya me plantaría pero el cruper es tan cabrón que saca 20 ahora mismo son 14 ahora mismo tendría 20 le damos al triángulo y y paramos ¿no? es gracioso lo que pasa que esto es un poco azarroso por ejemplo ahora tengo 20 sigo ganando ahí estamos ahora tenemos 13 ¿cómo que trae? perdí 13 14 15 19 me planto en 19 hijoputa saca 21 que cabrón la banca siempre gana bueno esto es como todo podéis estar aquí hasta que os aburráis hasta que sigáis perdiendo dinero pero bueno más o menos estoy en negativo estoy en negativo voy a pegar un tiro con mi vida es que no quiero alargar más el vídeo quería acabar en positivo pero bueno más o menos habéis visto el consejillo no hace falta que vengáis con dinero realmente podéis acabar en negativo como yo o sea una vida en negativo que será muy bonito el casino está allí arriba más o menos para que tengáis la sensación de las vistas está en todo lo alto por detrás de estos edificios grandes que veréis y nada simplemente jugad con el triángulo con la X más o menos cuando tengáis entre 19-20-21 frenáis y en breve lo conseguiréis no sé ni por qué me estoy enrollado tanto cuando esté tan simple pero en fin ya que lo hemos dejado así pues nos hemos enrollado 10 minutos para explicar una cosa de dos pero en fin es lo que hay nos vemos en un próximo directo o lo que sea que lo paséis muy bien hasta otra